En el partido de Copa no salió, vamos a ver si es como el partido de Copa, en el partido de Copa, en el partido de Copa, pero hoy vamos a ver, en el partido de Copa, por ahí perdón muchísimo, 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 y yo creo que nos va a tocar su partido. Gracias por ver el video. con la izquierda un poco descanso para ver cómo lo están viviendo en esa peña barcelonista ya un el presidente de la peña y la cosa y que ha pasado la de ramos no del final Para ti es agresión lo de... Bueno, si no, rojo, amarillo. Amarillo por lo menos. Por lo menos, y tanto. Pero bueno, ahora Messi se va cabreado, ¿eh? Pues eso, yo creo que ha estado bien. Ha estado bien. A ver si cabreado es peligroso. A ver ahora la segunda parte. Vamos a verlo. ¿Estás tranquilo? No. Con fuera, fuera había quien pedía su dimisión. Aquí la gente es muy exigente. No, 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 no. Si lo marcamos más de cuatro horas, será lamentable. No, 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 no. Aquí atachamos las redes y a día de entidad que quiera venir a hacerse presidente estamos aquí. ¿Qué? Martomeu, Martomeu, que estaba malito, que estaba con gripe, pues se fue así para recibir esa peña. Bueno, ya, ya vea, Manu. Bueno, bueno, qué ánimos hay por ahí en la calle de la presidencia. Bueno, ya hay más, ahora. Hola. Ahora, nos damos también a otra peña, que hace que José Barrero, a ver, hay mucho atlético, pendientes, claro, de este partido. Que ya no se pasa, que van con la Madrid a la mayoría, porque, porque, claro, es un simple. Bueno, aquí lo están viendo con mucha calma, la verdad, que son un cerebro del Atlético de Madrid, son las peña del Atlético de Cetácea y, por ejemplo, Benito, que es el Atlético de Proceso de Economía. Oye, con esto, aquí está resultado, ahora mismo va a tomar el brazo. ¿Qué cuerpo te ha hecho? Bueno, la verdad que es que ya lo están viendo con calma, un partido, no está teniendo la intensidad, que es verdad, del papel de Madrid, está dominando buenas. Y la verdad que, bueno, espero que el trazo puede relacionar. Pero contento de el teléfono, que ya la misma, de 50, 0, 1. Bueno, no, no, yo he como, como dijiste antes, yo he jugado en el cargador, porque las empresas en la África de Madrid, yo creo que un programa de la América. Pero bajo un canal, o a cipólogo y a la América, pero también. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Desde en paz también? ¿Han de allí? Ehh, yo en pedo. Y yo no sé cómo la de ti, el señor de YouTube en el Real Madrid, porque... Y la última también pregunta ahora, Patricia, ¿qué es? Patricia, ¿tú este resultado? No sé qué es lo que deja, tú darte preguntarás que los blancos no me gustan, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la permanencia y los conciertos y 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 Gracias por ver el video.